Hola, soy Nacho de Pinedo, consejero delegado del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, el ISDI. Os presentamos Emprendedores, mentes distintas para tiempos diferentes. Emprendedores, mentes distintas para tiempos diferentes, es un proyecto que intenta difundir el concepto del emprendimiento, especialmente del emprendimiento en este siglo XXI, que es un emprendimiento muy relacionado con el entorno digital. En este proyecto vamos a entrevistar a más de 40 personas relacionadas con el emprendimiento en nuestro país. Por un lado, entrevistaremos a emprendedores ya consagrados, gente como Zarin Denzel de 20 o Gustavo Arciabrusilovsky de ByBip. Entrevistaremos a gente que está empezando, como por ejemplo Aitor Grandes de 24 Symbols, entrevistaremos a gente que está colaborando para crear un ecosistema alrededor de esos emprendedores, por ejemplo Business Angels como Rodolfo Carpintier o Luis Martín Caviedes, o gente que está empujando el ecosistema digital como Julio Alonso. Y también entrevistaremos a Intrapreneurs, gente que desde dentro de su empresa está haciendo lo posible por mover un poco todo el ecosistema hacia el entorno del siglo XXI, que es en el que nos movemos. El proyecto tiene dos fases. Hay una primera fase en la que iremos emitiendo una especie de píldoras de lo que hemos ido rodando en la sección de tecnología y emprendimiento del confidencial y saldrá cada martes a partir de octubre y durará hasta junio. Posteriormente, con todo el material, lo editaremos en forma de un gran documental que emitiremos a través de televisión y a través de internet. Nuestro país necesita emprendimiento y además necesita un modelo de emprendimiento que hasta ahora no ha existido. Es un modelo de emprendimiento muy relacionado con el sector digital, es un modelo de emprendimiento muy protagonizado por las personas, no dirigido desde el Estado y necesitamos que eso se convierta en un sector estratégico para nuestro país. España tiene, además de la necesidad, una gran oportunidad. Tenemos, por ejemplo, un mercado hispanohablante en el que las nuevas tecnologías pueden entrar muy fácilmente ya que en internet las fronteras no son los países, son los idiomas y en ese sentido tenemos un mercado de prácticamente 400 millones de habitantes. Tenemos unas nuevas generaciones de gente que no va a tener una oportunidad tan buena como la tuvimos nosotros en el modelo económico y en el modelo profesional y que necesita reciclarse hacia el emprendimiento y tenemos una necesidad imperiosa de cambiar las reglas del juego. El actual entorno tiene un impacto muy severo en todos los estamentos de nuestra sociedad pero especialmente en los jóvenes. Hay una generación perdida de gente que está acabando ahora las carreras y que la universidad probablemente no les ha preparado para lo que la economía necesita. Esta gente se va a frustrar porque no va a encontrar trabajo y estamos viendo las cifras, hay más de un 50% de paro entre los jóvenes y necesitamos darles alguna orientación de hacia dónde pueden ir. Ya que nadie les va a dar un trabajo ahora, se lo tienen que buscar ellos. También es muy preocupante grupos de profesionales que hasta ahora han estado, por así decir, bajo las alas de las empresas y que ahora se están encontrando en el paro. Es difícil que las empresas les vuelvan a contratar. Pensamos que también para ellos el sector del emprendimiento es una gran oportunidad. Bueno, este es un pequeño resumen del proyecto pero si queréis conocerlo en profundidad podéis verlo cada martes en la sección de tecnología y emprendedores del Confidencial. ¡Gracias!